¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se ha producido una filtración de lo que sería, de lo que mostraría Sony en su conferencia del E3 Atentos porque durante el día de ayer, Sony publicó en su blog oficial una pequeña hoja de ruta sobre sus planes en el E3 2018 Como os dije, presentando juegos como Spiderman, The Last of Us Parte 2, Deepest Trading Y atentos porque hoy ha surgido una filtración en Reddit en el que supuestamente se ha filtrado toda la conferencia de la compañía nipona Así que atentos porque como podéis ver en la imagen que se ha filtrado, Playstation comenzaría por todo lo alto con un gameplay de Ghost of Tsushima El juego que ha confirmado que estará en el evento Y el reveal de Shadows Die Tweets, la secuela de Bloodborne, según han comentado Luego, acto seguido, tendría aparición Devil May Cry 5 y Semu 3 También tendrían su hueco en forma de trailer, justo antes de uno de los momentos más esperados de todo el E3 La revelación de la fecha de lanzamiento de Kingdom Hearts 3 en septiembre de este mismo año Continuaríamos con otro de los títulos que más hype genera Final Fantasy VII, el cual llegaría en 2019 y tendría una demo en pack junto a Kingdom Hearts 3 Lo que sería una gran estrategia de marketing de Square Enix para compensar por su retraso Luego, un poco más, en la sección de Activision dentro de la conferencia de Sony Presentarían Call of Duty Black Ops 4 y un trailer del DLC de Destiny 2 De ahí pasaríamos a conocer más novedades de Red Dead Redemption 2 como un futuro DLC Con todos estos juegos, la conferencia empezaría a llegar a su parte final Pero antes quedaría el segmento de juegos de Playstation VR y de juegos indie Además de dos lanzamientos muy potentes, un nuevo trailer de Spider-Man y la llegada de Hideo Kojima al escenario Para explicar de qué va a funcionar el gameplay y el juego de The Addest Trading En los últimos minutos quedaría un trailer de Dreams, otro trailer de Days Gone Ambos juegos llegarían a principios de 2019 y la presentación de un remaster de Blue Point En ese momento, el CEO de Sony, Shaul Leiden, subiría al escenario para presentar La guinda del pastel, un gameplay de The Last of Us Parte 2 Que saldría en 2019, que serviría como colofón final a la conferencia Sin duda alguna, esta conferencia tiene muy buena pinta por parte de Sony Ya que a pesar de que no presentaría muchas sorpresas Mostraría los juegos que más está esperando la comunidad Pero bueno, a mí, yo en esta conferencia la vería un poco cojo de anuncios importantes ¿No? Por decir de alguna forma, nuevos juegos Veremos si finalmente este rumor termina siendo cierto Algo que gustará a muchos y decepcionará a otros Opinad, ¿os gusta o os decepciona? Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última Dejar vuestro like, compartir la información y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao